Como la doctora me ha preparado la doctora, me he consultado con el barrio y me han consultado con el barrio. Me he consultado con la doctora y me he informado que la gente no ha levantado. Le estamos dando el apoyo a la doctora. Sabemos que en nuestra institución son ellos como dos o tres personas nomás que ellos atienden. Y sabemos que nuestro barrio es grande, hay muchos habitantes y a veces viene la gente y se encima todo, se apura también. Y creo que la doctora si hace bien su trabajo tiene que controlarle a cada paciente e indicarle los medicamentos, los remedios como corresponde. No puede venir y se encima todo y darle remedio así sin por lo menos consultar. Tiene que entrar y consultar con la doctora y ellos hacen su trabajo como corresponde. Hubo bastante digamos quejas por maltrato que antes que nada quiero desmentir públicamente porque yo creo que ningún funcionario de blanco, ya sea de esta unidad de ningún puesto, ya sea el hospital, maltrata a sus pacientes. Porque el maltrato es una palabra muy fuerte. La gente utiliza el término maltrato por utilizar, pero el maltrato es una palabra fuerte que nadie le maltrata a nadie. Lo que ocurrió es también que la gente no quiere esperar su turno. Muchas veces vienen apurados por muchas cuestiones porque o quieren ir a otro lado, o quieren cocinar y quieren saltar el turno de otros pacientes. Eso es lo que más veces ocurre. Y siempre se le atienda a todos, pero antes que nada quiero pedir a la población paciencia. Que a todo el mundo se le va a atender, pero de acuerdo al orden de llegada y a la prioridad. Porque si es, por ejemplo, una urgencia, un niño con fiebre, un paciente adulto mayor, con crisis hipertensiva, se le va a atender antes. Pero puntualmente, ¿por qué se le acusó a usted de maltrato? ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que una señora acudió a consultorio pidiendo que se le atienda de una manera rápida, de una manera exprés, pidiendo retirar su medicamento. Por supuesto, nosotros le decimos que espere, que se va a ser atendida. Por supuesto que tiene que tomarse los signos vitales, registrarle para poder darle su medicamento. Y la gente no quiere esperar y ahí llamaron a la prensa diciendo que se le maltrata, que no se le quiere atender. Pero en realidad, maltrato no hubo. Como digo, nadie le maltrata a nadie. Sino que la gente quiere priorizar su necesidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!